Vamos a retomar también nuestra agenda en el caso del designado presidencial Salvador Nasralla. Como ya lo han escuchado ustedes, pues se ha negado la aprobación de su renuncia en el Congreso Nacional. Ahora, ¿qué procede? ¿Qué dicen los expertos en temas constitucionales? Roberto Molina, es usted a esta hora quien nos detalla qué debe hacer el designado para que pueda hacer de alguna manera en base a ley todo este procedimiento. Buenas noches. Así es, en efecto, gracias compañeros. En estudio a esta hora de la noche, un gusto saludarles. En compañía del abogado Kenneth Madrid, con esta situación, se hace procedió por parte del diputado Luis Redondo a no aceptarle la renuncia al designado presidencial Salvador Nasralla. Ahora, ¿a qué se tiene que referir Salvador Nasralla o en qué debe proceder? Un gusto saludarle, abogado. Igual, igual. Bueno, me ha placer estar con ustedes y toda la nueva audiencia de BTV. Mire, este tema es importante ahora que debe tener claro el Partido Salvador de Honduras, el camino a seguir. A ver, el presidente del Congreso Nacional no tenía la potestad de no someter a discusión la renuncia. Cuando un funcionario somete una renuncia a consideración del Congreso Nacional, el artículo 205, numeral 2, establece claramente que es el Pleno del Congreso Nacional quien tiene la potestad de aceptar o no la renuncia. Si el Pleno decide no aceptarla, es perfecto. No hay ningún problema. Está de acuerdo a la Constitución. Pero si el Pleno decide aceptar la renuncia, es ahí donde se debe debatir todo. El detalle es que cualquier diputado que no desee aceptarle la renuncia al ingeniero Narrala porque piense que no es correcto, bueno, expresa su opinión en el Pleno de la Cámara y decide votar en contra o abstenerse o votar a favor. Es ahí el lugar. Así lo establece la Constitución. Además, los planteamientos que hace el diputado Redondo en su livello que leyó el día de ayer, prácticamente eso es prácticamente una aberración jurídica. Eso no tiene ningún fundamento. Todos los que en alguna medida hemos estudiado el derecho constitucional sabemos taxativamente que un designado presidencial no puede aspirar a la presidencia de la República si ha obtenido la titularidad del Ejecutivo, aunque sea en un día. Y eso no ha pasado con el ingeniero Narrala, por lo tanto, nadie puede tener a un funcionario que ya no quiere estar en sus funciones. Para eso existe la renuncia y él debió tramitarla. Ahora, ¿qué espera por ellos? Mire, acá se ha configurado un delito de violación a los deberes de los funcionarios. Me parece a mí que debe investigarse este tipo de acciones, deben denunciarlo los personeros de Salvador de Honduras y el Ministerio Público que está en toda la obligatoriedad de proceder a la investigación por este caso particular de omisión, de no someter la renuncia a consideración del Pleno tal como manda la Constitución de la República. O sea que el designado presidencial Narrala debe proceder a las instancias nacionales y de no tener respuesta a las instancias internacionales. Es correcto, mire, usted puede denunciar internacionalmente cuando usted ha agotado el derecho interno. Por lo tanto, deben agotar el derecho interno, deben denunciar, deben hacer estas acciones y además deben también proceder conforme lo manda la ley orgánica del Congreso Nacional y deben todos en la obligatoriedad de proceder a una moción de orden. Tienen los instrumentos también en el Congreso Nacional para hacerlo y únicamente ya cuando se han agotado todas las instancias nacionales procede ya la denuncia internacional para poder poner en contexto todo lo que está sucediendo en el país. Y si esto continúa así y no hay forma de someterlo a discusión, bueno, ahí vamos a estar al final a las puertas de una nueva condena internacional por violar derechos políticos de un ciudadano. Brevemente, abogado, ¿cómo cataloga al abogado Kenney de Madrid la acción del diputado Luis Redondo? No, esa acción, mire, uno, hay una omisión a los deberes de funcionario de él y ese nivel lo que leyó, esa es una aberración jurídica que no tiene trasfondo para ningún lado y no es él a través de un departamento legal que interpreta la Constitución. Esa facultad la tiene el Congreso Nacional en pleno que interpreta la Constitución de forma auténtica y al final la sala de lo constitucional como intérprete último de la Constitución al caso concreto. Gracias al abogado Kenney de Madrid, su análisis en torno a lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional donde el diputado Luis Redondo no ha pasado al pleno la renuncia del designado presidencial Salvador Narral. A esta hora, compañeros, retornamos a los estudios principales.